Y la Cuarta Transformación lo está controlando bajo su interés a nivel nacional, con todo su poder político y mediático. Por todo esto, por todo lo que vimos en el video y lo que les he platicado, hoy les anuncio que vamos a suspender el proyecto del nuevo Museo Internacional de las Momias, esperando que en otro momento, que en el futuro, podamos tener las condiciones para que sea una realidad. Porque Guanajuato Capital lo requiere, porque lo merecemos, porque somos la capital del Estado, porque somos de veras una gran ciudad que vive y que seguirá viviendo del turismo.